¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que no maté al bot final, porque me resultó bastante complicado Por cierto, me tiré un parche en el que facilita mucho disparar Porque antes tenías que apuntar, ¿vale? Apuntar y disparar, ¿vale? Ahora simplemente apuntando ya disparas, lo cual es súper cómodo Ahora puedes saltar con este, ¿vale? Saltaría el volteretas Y, bueno, un poquito más Voy a comprar lo que me quedé por comprar Y voy a jugar con el marine Voy a comprar armas, sobre todo Comprar armas creo que es lo mejor Vale, está agotado, supongo Balamuleto de escarcha No, me da para rayo congelante Y aquí puedo comprar algo Ojo ensangrentado Stinger Voy a comprar el Stinger o el balamuleto de oro Armas, armas Mira la tía encima del pavo Es un pedido Entregamos el mismo día Déjame ¿Se escucha bien? Si, ¿no? El borracho este He intentado cambiar tu pasado y han puesto en peligro el futuro Un cuento más viejo que no sé qué Ah, bueno, han facilitado más los combos Vale, porque una de las cosas que no me gustaba del juego Es que te quitan el combo muy rápido O sea, te dan un golpe y te quitan el combo Y luego volver a subir el combo era un coñazo Ahora, de 1 a 10 se sube rápido ¡Petabum! Esta arma mola Vale, más fuertes Muy fuerte, ¿eh? ¡Eh! ¡Poder, poder, poder, poder! Ahora lo cojo ¡Pum, pum, pum! Lo que no sé muy bien que hacen algunos poderes, tío De verdad que no sé muy bien que hacen algunos poderes Por ejemplo, ese que acabo de coger, ¿qué es? No puedo verlo de alguna forma, que es el poder que acabo de coger O el ratón, ¿no? Claro que no sé Bueno, esta arma hace daño negativo, ¿o qué? Ahora Pareciera que hiciera daño negativo, tío Pa, 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 pa Cuidado que me da Tenemos casi combo 10, ¿eh? Se carga mucho más rápido De 1 a 10 Buah, vaya caca de cofre Ostras, me algo decente Botas Arma botas No está nada mal ¿Esto qué es? Mejora en la voltereta añadiendo balas O sea que, al doyar Vaya basura, chaval Vaya basura Vaya basura, Dios mío Vale Esta arma me mola Hace bastante daño, ¿eh? Poder Cóctel Molotov ¿Qué es el cóctel Molotov? Es que, de verdad, me gustaría una pequeña definición del poder ese que cojo Joder, el rifle este A mí O sea, no me gusta porque dispara muy lento Pero joder lo que mete ¡Uh! ¡Qué guapo! El Stinger ese, ¿no? No, este no es el Stinger, creo Arma de mano linígena No quita mucho Vale, boss ¿Qué viene ahora? El gatete El gatete es fácil Debería poder con él Mira, un Witcher ¡Venga ya, tío! Estaba tirando voltereta Bueno, ha sido un poco falso ¡Eh! ¡Joder! ¡Oh, Gerier! ¡Madre de Jesús! Antes hablo, digo Buah, este boss debería ser fácil Tres hostias me comió ya Estoy muy lento Este boss debería ser fácil ¡Pum! Muertos A ver, gente Que llevo días sin jugar, ¿vale? Dadme un respiro Reinicio rápido No pasa nada Aquí no pasa nada Por no hay cuenta nueva Eh, a ver Con esto saltamos Con esto doyamos Vale Soy malísimo En esta clase de juego Pero malísimo Creo que ha quedado patente De que soy muy malo Pero lo sigo intentando Lo sigo intentando Soy valiente Esta arma no me gusta, tío El arma de cuerda esta ¡Vámonos! Vale, tengo casi nueve de combo Nunca he llegado a veinte Me resulta imposible Llegar a veinte Pum, 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 pum Pistola de clavos Siempre son las mismas armas, eh O sea, me parece que hay como Muy poquita variedad Espectacular, bisal Está mola Combo diez Ah, no es cold Es cold De congelado Jajaja Qué ingenio Uh, piedra de wand Vale No está mal Un beneficio gratuito Los fogueos repelen Bueno Tengo que usar más los fogueos Porque no los uso nunca O sea, me cuesta mogollón usar fogueos O sea Como que me faltan dedos, tío Por aquí abajo había alguien Se ha ido Ese es el Stinger, creo Uh, uh Mete bien, eh Pero muy lento Si hiciera daño de área Uh, Dios mío Casi me doy contra este Muérete, por Dios ¿Voy a tener que luchar contra el boss Con el rifle este? Buah, estoy tonete, eh Ha cambiado la arma Es que no le vas a la vida, loco Uh, me ha dado Me ha dado el tonto este, tío Oye, ¿por qué no le vas a la vida, tío? Medio hora para matarla Deja, muérete ya Toma de hielo Muere Dame un respiro, loco Buah, me ha dado el otro tonto Ella invoca como dos bichos Que se pegan a dos lados Ya no puedo comprar Pues me ha dado el tonto Que está pegado ahí, tío Y me ha jodido el combo Bueno, no pasa nada Tengo combo 7, está bien Y la llave de la rata Fantástico Espérate Si le pago a este tío ¿Pierdo el anillo? No Vale, fantástico Pues vámonos Con la rata desbloqueo un NPC Supuestamente Hay que desbloquear Creo que son 12 o 14 NPCs Oh Esto hay que ir habitación por habitación Este Está bien Pues son más o menos sencillas Las habitaciones Bueno ¿Cómo tiro el fogeo, tío? ¿Cómo tiro el fogeo? Ah, vale Pulsé primero El R1 No funcionó Pulsé el El triángulo No funcionaba Era con el R2, macho Era el puto R2 Nada Reseteamos combo otra vez No pasa nada Reventados, eh Ni oportunidad les he dado Ni a pestañear Fuera de aquí Es que Es que La 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 Iron Maiden esa No veas, tío Lo que cuesta Me desespero un poco, la verdad Posibilidad de curar Cuando recibo daño Me desespero un poco Me pongo un poco nervioso En zonas así tan estrechas Me pongo muy nervioso Y la Iron Maiden esa Es un coñazo Me he dado sin querer Ah, tío Que va, que va, que va Aquí no puedo tirar nada Saburbujas Las saburbujas mola Hace bastante daño Bueno, me han reventado, tío La misma vida Y encima no puedo comprar Porque se me rompe el anillo Bueno Me voy a tener que hacer un sacrificio Con el anillo Vale Ok, viene boss Tengo la Magnum La Magnum mola Pa, 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 pa ¿Qué os viene ahora? Este tío no Este tío no Arma Gamesh Este cabrón está rotísimo No sé cómo Es que No sé esquivarle Oye, le quito entre cero y nada O me lo parece a mí Estaba 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 yendo bien eso Uy, que rebotan Uy, que bien Uy, he aprendido a dodgearlo Ah, tío En serio Me pegué a él Otra vez me pegué a él Oh, chaval Bueno, he aprendido un poquito los patrones Lo cual es importante Pero he dodgeado fatal Uf He dodgeado como el culo, tío O sea, me he hecho daño dos veces Pegándome a él No puedo comprar nada Se me rompería el anillo Intentaré conseguir corazón más adelante Y eso que tengo la piedra verde Pero me está curando Bueno, creo que me ha curado Este piso mola, tío Vale, muy perfecto Muy perfecto Joderle, ve Uh, el plátano El plátano es la hostia Tío, ojalá poder decidir quedarme con el plátano Sería la hostia Poder decidir quedarme con él Me lo he quitado ya Vale, me lo pasé Poder decidir quedarme con el plátano No sería la hostia porque está rotísimo Eh, NPC nuevo Hola, tipo duro ¿Qué pasa, lo que te? Llevamos 4 de 12 Has nacido para esto Mi turno Soy Daisuke Vamos a formar un buen combo Hablamos de la mazmorra, ¿vale? Te pasaré una movida que hará buen combo con tus cosas Ey Es el bichejo del combo, ¿lo veis? Es lo mismo Está empezando a ver primero No sé qué No sé por echarme una mano Nada, tío Va a ser loquete Disfruta Tira para mi casa algún día, ¿vale? Lo que tú digas Guau, brutal Pues si ese tío mejora la ganancia de combo Triunfamos un montón, ¿eh? Había demasiados enemigos juntos Me puse nervioso, ¿eh? Joder Coño Pero Vas a morirte Pero por Dios ¿Qué arma de mierda es esta? Que no hace daño Me estoy poniendo súper nervioso, tío Es esta mierda de arma, loco Esta mola ¿Qué era esa mierda? No hacía nada Otro más chungo que el anterior Y encima me dan la guitarra eléctrica Que no hace nada, tío Uy, va Ala, reventado Dios bendito Que va, gente Le voy a palmar Uy, ¿qué arma es esta? Voy a gastar los jogueos Que va, tío Siento Es que te lo juro, ¿eh? Siento que hay armas que no hacen nada Volver a la brecha A hablar con el chico aquel Bueno, chico La cosa esa ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? No existe Me ha engañado Me ha timado Aquí no hay nadie Eh... Ojo ensangrentado Voy a llevármelo A ver qué es Aquí no hay nadie Igual es Igual algún tipo de beneficio Para el combo Y ya lo tenemos desbloqueado Para siempre Pero no sé Venga, va Tercer intento, gente Tercer intento Joder, qué malo soy En este juego Por eso yo no era Por eso no jugaba Enter the Gungeon Soy demasiado malo Con los bullet health O sea, esquivando Siempre he sido absolutamente pésimo Tío Acabo de gastar un fogeo Para matar al pequeñin Además me equivoco De botones Es aquí Ahí Colocina mágica Un fogeo Gracias Es que gasté antes Cómo mola la Magnum Ojalá poder quedármela Tío O el plátano Por favor Un cofre decente Otra vez El de curar Bueno El de curar no está mal, tío Porque te pueden dar una hostia Y recuperarla En vida Esta hace más daño BD, ¿no? Toma el plátano Está rotísimo El plátano Tengo curiosidad Por saber Cuáles son Las armas de combo 20 Y tal Toma, cochete Pues como nunca llego Más allá de 12 Creo que lo máximo Que he conseguido Es 13 O algo así Vale El boss Por favor Dame un boss sencillito La medusa es sencillita Repelé las bolas Esta arma Guay, me la quitas No me la quites Estaba siendo feliz con ella Sin que me tocara Es muy fácil La medusa Vale, esto era que los enemigos eran más débiles Todos los enemigos se debilitan Y esto me da un corazón ¿No? Ojo, ensangrentado Ahora aparecen las más Eh, mira El daisu Que se unió al tiroteo Ahora aparecen las armas Este raro artefacto Indica el dominio de una Eso creo que me da un corazón El dominio ese Mira Convoca a torce, gente Botella de corazón Vale, un corazón más Gracias por tu compra De nada, colega Coleguita Convoca a torce Escojo Tengo un arma muy rara Tira cocos O algo así Puede ser muy bien Que hace esto, eh Tira como cocos Ha estopé el cohete este Este es el Stinger, ¿no? Y cuando impacta Suelta abejas Parece No me va a joder A mí la La vida La Iron Maiden Esta Prefiero tirar Un fogueo, ¿vale? Y salvarme de De perder el combo No aumenta el combo Está bien estancado Uy, casi me dan, chaval No me di ni cuenta La colmena mola Toma A su cofre Balas Omega La última bala Hace más daño O sea De 833 La última Hace más daño ¿Vale? Me encanta M16 M16 No deberían darme Armas tochas Ahora convo catorce Y convo Se me ha puesto A ver Hijo de puta La habitación Más fácil De todas Gente La habitación Más fácil De todas Y me quitan el combo Quiero llorar Tendría que haber Fuseado El que estaba Volando Y no a los No a las babosas Estas Tío Ey, el rey Este Sapito de poder No a las babosas Un aplausos Y no a las babosas Tendría que haber Estimulado Tendría que haber Estimulado Tendría que haber Que dijeros Corona de armas desbloqueado Ni me tocó Uh, el que... Me lo va a llevar ¡Mira la vida que tengo! ¡Mira la vida que tengo! ¡Dios mío! Segundo boss que no me toca, eh O sea, los enemigos me tocan por los bosses, ¿no? No puedo comprar nada porque perdería el corazón Perdería dos corazones y compro Así que no voy a comprar nada Voy muy, muy open en esta run Estoy mejorando mucho ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Voy full concentrado, eh No sé si se nota Se nota, ¿no? Que voy full concentrado, loco Tengo mucho combo El fuego primero Hay que priorizar, eh, este juego Sobre aquí enfocarse La puta Iron Maiden No, loco La odio Vale No es pa' tanto, no es pa' tanto No te puedo creer ¿Cómo un disparo tan tonto como ese Me hace daño? Gente Quiero morirme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de cura? Los botiquines proporcionan una curación sustancial Al utilizarlos Contiene un trocito de hada ¿Y cómo los uso? ¿Será que se usa al cogerlo? No sé si habrá algún botón Para usarlo Uf, casi voy hacia la bala, tío No la he visto Bueno, no importa El combo tampoco lo es todo, eh El combo tampoco lo es todo Si lo pierdes Joder Mientras no te maten ¿Sabes? Uf, la banana Dame la pal vos, porfa Bien, perfecto Tengo la banana pa'l vos ¿Qué vos es? Dame cualquier vos Venga Te voy a reventar Mamarracho El bajo sacerdote este de los cojones Me cae mal Mamarracho Que no es mamarracho Coño Coño Ataca muy rápido Ah, me caí Me caí Me caí Joder Joder Qué asco das Cabronazo Vale, este vos ha sido un desastre Aumenta los fogueos Este vos ha sido un desastre Pero lo siento, eh Pero Uf No puedo comprar nada Mira, está el ojo ensangrentado este Pero ¿Vale la pena perder 12 vidas por esto, gente? No sé lo que es realmente, pero Balas enemicas más lentas Uuuh Igual sí que vale la pena He perdido dos corazones Pero bueno, aún tengo seis Y tarde en plan iba a tener que comprar Tenía mucho dinero Y seguro que más adelante tendré que comprarme vida Y cosas así, ¿sabes? Poción de piel de clavos No, de no sé qué Se me están juntando los bichos ya, eh Es que no sé cómo se usa eso, tío ¿Cómo se usan los objetos, gente? Esta arma no hace nada Coño, lo que me ha costado ¿Cómo se usa eso? La poción esa Eh, eh, el del combo, el del combo Eh, cabeza hueca Eh, soldado He salido de la celda y pienso cumplir mi rol vital Me chiflan los combos Si me encuentras, estudiaré tu nivel de combos Y te daré algo acorde Tengo seis de combo, tío El nivel de combo es seis Es una mierda, ¿no? Mira la cara Vaya birria de combo No es la bomba, pero podría ser peor Toma Ey, mola ¿Qué me ha dado? Me ha dado dinero La leche que me han dado ¡Qué guapo! Entonces hay que intentar conseguirle Pues, yo qué sé Con quince de combo Catorce, algo así Bola Bueno, que te dé algo Está bien ¿Veis? Eso, eso, eso Eso Solición de calibre Joder Joder Me están rodeando, tío Para, por Dios No me gustará el cohete este Por Dios, qué lento es Vale, esto es otra vez Me han quitado todo el combo ¿Qué boss viene ahora? ¿Este cuál es? Sepultergeist ¿Este le he enfrentado ya? No me suena Ah, sí Este lo enfrenté una vez Joder Por favor, quítame esta mierda de arma Vale, gracias Ah, si los toco me hacen daño Qué cabrón Encima rebotan ¿De las paredes? Vale, es sencillo El boss es sencillo realmente No puedes hacer eso, tío No es legal Qué cabrón Me ha quitado todo la vida Eh, vida, 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 vida ¿Qué es esto? Corona de monedas Juega bien Consigue dinero Juega bien, dice No sé con quién está hablando Fembrear el corazón Golosina mágica ¿Qué es la golosina mágica? Despilfarro Aumento de logros ¿Qué es la golosina mágica? Estadísticas libres ¿Cómo? Mejora la salud La velocidad de movimiento Y el daño Esta golosina se creó originalmente Como recompensa por los juegos de habilidad De Winchester O sea, ¿me ha mejorado el daño? La vida Y el A ver, está bien llevarme también la fiambrera esa Hostia, pues está guapa la golosina esa Joderme No veas Este es el último piso Si me lo paso, creo que llego boss Creo, ¿eh? Buah, pero este piso es jodidísimo Este piso me parece difícil por cómo se mueve ¿Sabes? Vale La magnum, chaval Hago un montón de daño, ¿eh? ¿Cómo se nota el daño? ¿Cuánto aumentará eso de daño? O sea, ¿cuánto es ese daño aumentado? ¿En porcentaje? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué? ¡Vámonos! Dame algo bueno, por favor Uh, vida Memento mono Eso es vida, ¿no? Este guardapelo en forma de corazón Contiene unas fotos coloridas de dos amantes abrazados Quizá en tiempo que el cordón es más morrista Que en pasado que desea cambiar Tengo tres fogueos No me gusta nada cómo se mueve este piso, tío Porque te acerca a las balas ¿Qué es esto? No puedo con tanto ¿Algo más? ¡Odio esta fase! ¡Qué mal, tío! ¡Venga ahí! Esta fase es horrorosa Me caigo todo el rato, tío ¡Va, que va, que va, que va, que va! ¡Qué horror de fase, tío! ¡Me cago en la leche! Me tengo que curar aquí, eh Bueno Panal No me acuerdo qué hacía el panal Me compro esto y un fogueo, supongo Esa fase es horrorosa El boss, ¿no? Llegamos al último boss, al menos El último... El boss llegué una vez A este boss llegué una vez Pero me parece jodidísimo Y no sé dónde coño pegarle Os lo juro que no sé dónde pegarle Creo que hay que pegarle en la cabeza Encima voy con un arma de mierda El buzón este Míralo Me han cambiado el arma El último arma de dragón Vale, creo que es en la ca... ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? ¡Qué locura! Uh, el plátano, chaval Tien de plomo Tío, déjame atacarte al menos una vez Vale A los bobos estos hay que matarlos Tío, déjame atacar Vale Tiempo bala, ¿eh? Vale Nada, estoy un toque No, ni siquiera Tips, podrás En la caja Es muy malo O también ¡Joder! Tiempo alto Hay, Oh, Dios, qué difícil es este videojuego, tío No es fácil Os lo juro que no es nada fácil Vamos a volver a la brecha Tengo un montón de créditos Esto no es nada fácil A ver qué más puedo comprar Tengo 45 créditos Hola Comprado Comprado Avance de logros Año del buey, 15 de 20 Ya no tiene nada, ¿no? Y por aquí tampoco hay nada, está todo cerrado, tío Herrero, no sé cuánto En fin, voy a dejarlo por aquí, gente Dadme consejos, por favor, porque se me da fatal este juego Se me da muy, muy mal Quizás sea mejor jugar en teclado y ratón No lo sé, porque juego en mando y te juro que me faltan dedos Para... para... Dollear cosas, no sé Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.